Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, el capítulo número 85. De la serie. Autógrafo. Los amores de Sakura. Donde veremos como Sasuke hará saber su sentir a su hermano. Pero sin más disfruten del video. Leí algunas noticias en internet. Sobre que Izuna fue denunciado por acoso sexual. Así que. El príncipe azul debe salvar a Cenicienta ahora mismo. O será devorada viva por ese lobo repugnante. Hablas muy a la ligera. Y tu reacción es fría e impasible. Esta es mi forma de ser. Además fuiste tú. El que dijo que Izuna tenía aquella grabación en primer lugar. Si nunca hubieras dicho esas tonterías. Ella no habría hecho este tipo de cosas. No son tonterías. Tengo esa suposición basada en mi investigación secreta. Entonces hiciste una investigación secreta. Seguro es aquella que no me dejas saber que te involucra en eso. Así que no me equivoco. Al decir que todo esto es culpa tuya. Lo último que haría era dejarte saber sobre la oscura y complicada historia de la familia Uchiha. Además. Eras demasiado pequeño para siquiera entender eso. Sí claro. Tú sabes lo que haces. Y Tachi. Por eso es que yo entiendo a Sakura más que tú. Nunca tomé esto a la ligera. La verdad es que no me sorprenden sus acciones. Tienes que saber que Sakura nunca ha sido una chica domesticada. Desde la infancia supe que además de su cerebro excepcional, es muy emocional y muy terca. Puede volverse loca en algún momento, especialmente cuando se vuelve muy controlada emocionalmente. Miles de veces. Naruto y yo intentamos evitar que nos siguiera hicimos cosas peligrosas. Pero a menudo fallábamos. Le gusta hacer cosas inesperadas. Si crees que con nosotros protegiéndola. Ella no se escaparía. Lo entendiste totalmente mal. Hoy vamos a los bosques del norte. No puedes ir con nosotros Sakura. Es demasiado peligroso. ¿Por qué no juegas a las Barbies? Con las chicas. Eso te quedó a más. No nos sigas. Que qué. De ninguna manera. Yo amo las aventuras. Las Barbies son aburridas. Naruto estás bien. Además, tengo que seguir a Sasuke. Donde quiera que vaya. Sería inaceptable que te pasara algo malo. Y dejar a Rasguños en tu hermoso rostro. Lo más fenomenal fue. Cuando se opuso al equipo de Akatsuki. Aunque también eras miembro. Fue desafortunado que no lo hayas presenciado. Pero a Dios mío. Entonces, ya estoy en sí. ¡Gracias!